Compañeros, acá en la Vía España es donde ya se encuentra esta marcha que partió precisamente desde las 24 de diciembre aproximadamente a las 7 de la mañana. Convocada principalmente por grupos originarios, son las 12 y 38 minutos y ya la marcha que también se ha visto acompañada por parte de docentes del área de Panamá Este está avanzando hacia la Corte Suprema de Justicia, a indicar que han recibido el apoyo solidario de muchas personas a lo largo de la Vía Domingo Díaz, después de la José Agustín Arango y ahora acá en la Vía España, que se acercan a ellos, les dan agua, les brindan su apoyo. Hasta en los balcones hemos podido ver personas que se asoman con pailas a también expresar su solidaridad con esta marcha. A destacar que en este momento la marcha tiene destino a la Corte Suprema de Justicia. Hay que indicar también que todo se ha desarrollado sin ninguna anomalía. El carril de circulación de dirección hacia las afueras de la ciudad o hacia el área de Río Abajo está habilitado y los autos que vienen atrás de la marcha pues se mantienen en la misma como un tipo de caravana. A indicar también que inicialmente ellos habían estado circulando por uno de los carriles de los vehículos, sin embargo, por órdenes también y por prevención de la autoridad de tránsito para que no se diera un atropello, pues se tomó los dos carriles que van hacia la ciudad o al centro de la ciudad. Reiteramos, van por Vía España y el destino final pues es la Corte Suprema de Justicia. Para TVN, Emilio Batista.